Que te transmite y te hace ayudar Miren esta chica, te estás mirando Y tú y tú y tú, no puedes mirar Ven pa' la fiesta, te invito a pasar Estás bien valiente y es real Para tener sobre, y por ya hablar Tú eres el suelo, que vas a besar Para tener sobre, y por ya hablar 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 I just came to say hello 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 I just came to say hello